Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy, hablaremos sobre la palabra nacimiento y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de nacimiento se refiere a la expresión usada originariamente en determinados individuos que vivieron el nuevo nacimiento que enseñó Jesús en su doctrina. Esta creencia es muy conocida en la religión cristiana, donde se le relaciona con las percepciones de salvación y conversión de un nacimiento espiritual. En la religión cristiana evangélica, el nuevo nacimiento es un mecanismo fundamental y uno de los principales signos propios. En la práctica, este término se refiere a la conversión religiosa para referirse a aquellos que tomaron la decisión de seguir a Cristo. Podemos encontrar la palabra nacimiento en alguno de estos pasajes. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com ¡Gracias!